¡Prende la sirena! El mundo se acaba El mundo se acaba con pan El hambre nos va a matar Ayer comió agua con pan Hoy galleta con café El mundo se va a acabar Y no hayamos que comer ¡Ay Dios mío! Esta vida sí está cara Y la plata y el cáncer se conviven ¡Ay Dios mío! ¡Borraña situación! Y la izquierda la veo en televisión ¡Que viva la soltería! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Prepara! ¡Ay! Preparen y apunten Porque se metió el ¡Zumba! ¡Y todo el mundo! ¡Arriba, arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En la cola, en la cola! ¡ Hey! Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me olvida Vivo pensando, pensando y no se me olvida Vivo pensando y nunca se me olvida Compadre eso es mentira, compadre eso es la verdad Vea, ay Dios mío, borrachositos que vamos Y la cárcel la veo en televisión Acábalo, acábalo Pero que es un mensaje Cayó, cayó, cayó porque ese carro es de mío Este carro es de borrillo que la mano me pasó Cayó, cayó porque ese carro es de borrillo Este carro es de borrillo que la mano me pasó Una mujer me encontré, en el carro la monté Hasta hicimos el amor Y después me preguntó Ese carro de quién es Dios mío y ella se bajó Cayó, cayó, cayó porque ese carro es de mío Este carro es de borrillo que la mano me pasó Cayó, cayó, cayó porque ese carro es de borrillo Este carro es de borrillo que la mano me pasó Cayó, cayó, cayó porque ese carro es de borrillo que la mano me pasó Cayó, cayó, cayó porque ese carro es de borrillo que la mano me pasó Llano, cayó porque ese carro es de borrillo que la mano me pasó